Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal Para quienes no me conozcan, yo soy Lidia del canal Entre Tulipanes y lo que estás viendo en pantalla es mi Instagram del mismo nombre Donde pude seguir toda mi actividad literaria pero también os hablo de series y películas Si te gusta el vídeo por favor dale a like, suscríbete, compártelo y no olvides activar la campanilla y notificaciones para que te avise de próximos vídeos También hago directos en Twitch en el canal del mismo nombre Y en el vídeo de hoy como cada año vengo a contaros las sagas que terminé en el año anterior Lo que viene siendo 2023 Ojo porque he terminado bastantes, yo pensé que no, pensaba que había leído pocas sagas Porque yo como con todo lo que me propongo cada año pues luego hago lo que me sale del tete y en realidad han sido bastantes Voy a empezar por dos sagas que además me propuse terminar de hecho en 2023 Sabéis que cada año hago un vídeo como, bueno a ver, qué sagas me propongo acabar en el año Y yo me propuse terminar estas dos y lo he cumplido También me propuse terminar otras que no he hecho nada y no las he leído Pero no importa que quedarse con el lado positivo de las cosas Primera saga que me propuse terminar en 2023 y que terminé La saga de Los hoy el ruiseñor que es una saga de la que pues yo no paro de daros la turra todo el rato Esta saga son tres libros, una trilogía Está escrita por Catherine Arden y publicada en España por Nocturna Yo sé que mucha gente se desinfló porque tardaron bastante en sacar los libros Y yo soy la primera que pierdo la paciencia cuando tengo que esperar y demás Pero es que en este caso me gustó tantísimo el primer libro Que a pesar de la espera aguanté Me leí del tirón el segundo y el tercero y se ha convertido en una de mis sagas de fantasía favoritas Os digo brevemente de qué va porque he hablado mucho de esta saga en los últimos vídeos del canal, la verdad Está protagonizada por Basia que es una chica absolutamente increíble, guerrera máxima Todo transcurre en la Rusia medieval y está todo muy relacionado con la fantasía y la magia Pero dentro de lo que viene siendo el folclore mitológico ruso La protagonista tiene el don de ver a los seres típicos de los cuentos que son así como un poco oscuros y dark Y la tienen un poco por loquita porque claro la gente piensa que todo esto son cuentos y leyendas Y no cree en ello de verdad Pero ella sí que tiene el don de comunicarse con estos seres y ver a estos seres Y entre ellos se encuentra el dios del invierno, ¿vale? Que va a ser el interés amoroso de la protagonista, rey de mi corazón, morozco En el primer libro vemos mucho el crecimiento de ella desde que es pequeña hasta que se convierte en adulta Y en el segundo y tercer libro ella ya es una mujer hecha y derecha Toda la trama gira en torno a, por un lado, una trama de poder X de los humanos, ¿vale? Porque está como toda la parte de los seres malvados pertenecientes al mundo más fantástico Y luego también, por otro lado, una parte de la trama de entre pueblos reinados y demás Que ambas colisionan pero que están como esos dos hilos conductores Y básicamente el oso, digamos, que es como el hermanastro vengativo del señor del invierno Lo importante para mí de esta saga es que la protagonista es una queen reina Que se enfrenta a todo tipo de cosas ella sola Y es increíble, es una magia también todo como muy oscuro Sin ningún tipo de cosas de miedo ni nada de esto, que yo soy muy miedica No, pero no es una magia de la típica magia bonita, flores y pajaritos Es magia dark y me encanta todo ese rollo Y también el hecho del romance El romance es precioso, súper maduro, súper green flag Me encantan los dos, bueno, os la recomiendo mucho Siguiente saga que terminé en 2023 Que también me propuse acabar y lo conseguí Y estoy hablando de la saga de Renegados, otra trilogía En este caso de la mano de Hydra, escrita por Marisa Meyer Me gustan bastante los libros que escribe Marisa Meyer en general Me he leído dos sagas de ella, una larguísima Creo que son cuatro tomos más, dos libros extras Que es la de Cinder y ahora la de Renegados Tiene algo que engancha muchísimo a la hora de escribir Su forma es como muy fluida Todo el rato tienes ganas de seguir leyendo Con ella me pasa que es verdad que no me aburro A lo mejor sus libros no son mis libros favoritos del mundo Pero sí que guardo un muy buen recuerdo y muy buen cariño De leer estas sagas y pasármelo teta En el caso de Renegados además está súper bien Porque es una saga de superhéroes La verdad, es como leer Marvel a una pequeña escala Y me flipó, me flipó, muy entretenida Además en el contexto del libro La gente que tiene dones, digamos, son los superhéroes Pero luego también es como que los buenos no son tan buenos Ni los malos no son tan malos Y a mí me gusta mucho este conflicto En el que todo es una escala de grises, ¿vale? Porque me da un poquito de repelús Cuando siempre se pone al malo malísimo Y al bueno buenísimo Y no hay un término medio Y entonces aquí odias a superhéroes Amas a superhéroes Pero también odias a villanos Y amas a villanos Y eso es algo súper top Además la protagonista en sí misma Se considera una villana Ella tiene dones también Y quiere entrar, digamos, a la escuela de superhéroes A vengarse de las personas que Según ella han terminado con su familia Y han terminado con todo lo que ella quiere en el mundo Con lo cual tenemos todo el rato esta premisa De personaje villano infiltrado en la guardia de los buenos Por decirlo de alguna manera Entonces, bueno, súper entretenida Como os digo, leer a Maisha Meyer siempre es un acierto Y a partir de ahora las sagas que os voy a contar Pues son sagas que he terminado Que no me había propuesto leer este año Pero que ha surgido pues porque la vida Terminé de leer la saga de la música de los prodigios Que es una saga escrita por Feralcala y Geocosta Que también es de Nocturna Y el último libro es el Lamento del Hielo Ya os he hablado de esta saga también recientemente Pues porque fue de los últimos libros que leí en 2023 Pero quiero puntualizar Porque lo digo mucho y me preguntáis también por Instagram Que estos libros en realidad Si los lees en orden, pues perfecto Como hice yo, según fueron saliendo Pero están concebidos de manera que los puedes leer De forma independiente Porque aunque todo está ambientado En el mismo contexto, mismo mundo Realmente las historias son independientes Eso sí, hay personajes relacionados entre todas ellas ¿Vale? Significa esto Yo igualmente, pues me encantaron los tres Y siempre os voy a recomendar que leáis los tres Y siempre en el orden en el que salieron Porque creo que es la mejor opción Pero insisto Si habéis visto reseña de alguno de los libros Y os ha llamado más la atención que otro Podéis compraros realmente el que más os dé la gana Lo importante que debéis conocer de esta historia Es que la magia es especial ¿Vale? Todo es a través de prodigios Que se consiguen con la música ¿Vale? Y hay muchos monstruos o criaturas Relacionadas con esta magia y con la música Todo está interrelacionado en realidad Y todo forma parte de lo mismo Y lo que está guay de los libros Es que cada uno de ellos transcurre en un lugar diferente El primero son las colonias inglesas El segundo es Italia El tercero es toda la parte de los vikingos Pues en cada lugar vamos a ver Diferentes tipos de animales Seres y monstruos relacionados con esta magia Y diferentes formas de acceder a la magia Y también, muy importante Diferentes historias de amor Que a mí eso pues siempre me encanta Y es que leer a Feral Cala y Cio Costa También es una cierta Cuarta saga que terminé en 2023 Una saga que me dio un poquito bastante igual Es la saga de espejismo La segunda parte es la corte de los leones Y en total realmente son dos libros Está publicada en España por Hydra Y debo decir pues que me aburrió un montón Y me dio pena porque la premisa era súper interesante Y cuanto más me acuerdo de este libro Más pienso que era un rollo Es que cuando... Yo soy muy positiva y cuando terminé de leerla Dije bueno, es entretenida tal Pero es que en realidad se me quedó flojísima Súper lineal El romance no me gustó nada de nada de nada Porque me pareció que surgía de la nada Como que no estaba trabajado Todo muy predecible Se supone que esto nos cuenta la historia de la protagonista Que es de origen humilde Y la arrebatan, ¿no? La cogen de su familia La arrancan de su familia Una violencia indecible Y la ponen como doble de la futura reina Porque es muy parecida a ella De hecho la someten a ciertos cambios físicos Para que sea ya como clavada la princesa ¿Por qué no me gustó? Pues para empezar porque te lo ponen todo En un mundo así como de ciencia ficción Entre planetas y demás Que era cero importante para la trama Y que además no se explotaba nada en absoluto Podían haber hecho algo guay con eso Y es que hubiera dado igual que hubieran estado en el planeta Tierra Y nunca salieran de allí Y también me pasó que la relación Que más me interesaba Que era entre la princesa y su doble Que ahí surge una amistad En realidad es bastante tóxica Porque la princesa es una cretina Luego te la quieren pintar como de alguien súper Que ha evolucionado y que ha madurado Y que ha cambiado Pero es una transformación cogida con pinzas Maltrata muchísimo a la protagonista Hasta que llegan de verdad a hacerse amigas Y bueno, no sé Es que realmente no Pues ya estaría Siguiente saga que terminé en 2023 Pues esto es una biología también Son dos libros Y es El hechicero de la corona Que yo lo leí el año anterior Y este 2023 leí La reina legítima Estos dos libros están publicados en España Por Duerme Vela Escritos por Zen Cho Y debo decir que también son independientes ¿Vale? O sea, podríais leer realmente uno sin el otro Lo que pasa es que los dos me encantaron Sigo pensando que el segundo lo vas a entender todavía mucho más Si has leído el primero Porque ya estás como en el mood De la fantasía y magia que hay en el libro Pero en verdad los podéis leer por separado Uno antes, otro después Como os dé la gana el orden O leer solo uno Y el otro no Pero yo que os voy a decir Pues que os leáis los dos Porque me encantaron los dos ¿Qué me encanta de esta saga? Pues que es la época de la regencia Un poco la época de Jane Austen Pero con magia Entonces es fantasía Porque a mí me gustan mucho los libros de esa época Y la verdad que nunca había leído ninguno Que incluyera fantasía de por medio Con lo cual, living Además en los dos libros Las protagonistas femeninas son súper poderosas Y eso es una cosa que me fascina En el primer libro nos cuentan Como el hechicero real de la corona Pues bueno, se ve metido en ese cargo Sin comerlo ni beberlo Un poco un cargo heredado Del antiguo hechicero Que era su padrastro Digamos, porque él es adoptado Y entonces está muy bien Porque inculcan ahí un poquillo de racismo En la terra, ya sabéis Y demás Por otro lado está Prunela Que es la protagonista femenina Que es una chica Que viene de un orfanato Que está hasta el toto De la vida que lleva Y quiere ser una mujer independiente Y puntualizo una cosa importante Que no he dicho Que es que se prohíbe a las mujeres Tener magia Cosa totalmente absurda Y machista, por supuesto Entonces, claro La Prunela con toda la magia desbordante Que ella tiene Lo que quiere es Reivindicar su lugar Y para ello está dispuesta A pasar por encima de quien sea Que es una cosa que me encanta de ella Y la verdad que es una pareja Muy singular También surge una historia de amor Entre ellos Y ese libro es maravilloso Y la segunda parte Es realmente más la historia Entre dos hermanas Que vienen de otro reino Diferente en el que vive Prunela Mucho más exótico Y donde la magia es muy diferente Y que las mujeres realmente Sí tienen magia Y aunque Prunela, por ejemplo Sí que sale en el segundo libro Está contado de tal manera Que no pasa nada Tú vas a entender bien Cuál es su figura Porque es como un tiempo después Del primer libro Y el personaje cuadra Perfectamente con todo Y si no has leído el libro anterior No importa porque tú vas a entender Quién es ella Y cuál es su papel Dos libros súper interesantes Que os recomiendo mucho Y ya, ultimísima saga Que me leí en 2023 Una de mis sagas favoritas También de la nada O sea, ha sido Ha llegado pisando fuerte Y está aquí Pues bueno Con mucha presencia La verdad que en 2023 Creo que mis sagas favoritas Fueron El oso y el ruiseñor Y esta que os voy a decir ahora Que es El príncipe cautivo Aunque son tan distintas Que no podrían competir ¿Vale? Porque las dos Son sumamente diferentes De hecho En el príncipe cautivo No hay absolutamente nada de magia Algo que me fascinó Es que bueno Es un mundo inventado Pero un poco así Un mundo con reinos Tipo de la época griega Romanos ¿Vale? O sea Como ese momento histórico Pero reinados Completamente inventados Que me fascinó De esta saga Aparte de ser Un voice love Con un romance épico E increíble Me gustó muchísimo La trama De intriga política Siempre lo digo Y me centro mucho en eso Porque bueno Me impresionó un montón Es que realmente Para mí Lo más destacable del libro Pues es verdad Que es la historia de amor Porque es que es un amor De estos de épicos No sé De amor infinito máximo Y ellos son increíbles Y estás con el corazón En un puño Toda la puta saga Pero es que por detrás Hay una trama De poderes Entre los reinos Que yo os juro Que es que Todo el rato había Motivos para seguir leyendo Yo me fumé Yo me fumé Los tres libros En menos de una semana Y son gordísimos ¿De qué va esta trama? Bueno Hay dos príncipes ¿Vale? De dos reinos Y resulta Que uno de los príncipes Que es Daman Su hermanastro Que quiere el poder Le echa fuera del reino Le dice a todo el mundo Que Daman ha muerto Y manda a Daman Como esclavo Del reino enemigo En el cual Tenemos a Logan Que es el príncipe Yo digo estos nombres Así como en francés Porque yo me he leído La saga en francés Pero supongo que serían Daman Y Laurent O algo así Cuando yo me tiro 24 horas al día Leyendo en francés A mí se me quedan los nombres En ese idioma No me odiéis Total Venden a Daman Príncipe heredero De un reino Al príncipe heredero Del reino enemigo Que es Logan Y al mismo tiempo Logan en su reino Tiene el mayor enemigo Que podría tener Que es su tío el regente Que está de momento Llevando todo En nombre de Logan Que el tío es un Puñetero desgraciado Entonces A nivel político ¿Qué ocurre? Tenemos por un lado Un reino Gobernado por un hijastro Por ahí Que ha vendido a su hermano Como esclavo Y por otro Otro reino Reinado por un señor Desgraciado Que en realidad Quiere robar El reino Al sobrino Y de por medio El sobrino Tiene como esclavo Al príncipe heredero Del otro reino Y nadie sabe esto Y es como De verdad Ansiedad máxima Libro increíble Trama increíble Autora increíble Deseando leer Su siguiente saga Que yo también la tengo En francés Y estoy mordiéndome las uñas Porque creo que el siguiente libro No sale hasta noviembre de este año En francés Porque en español Lo tenemos en marzo Pero yo me niego Porque yo ya estoy haciendo la colección en francés Y en fin Estoy puto loca Y hasta aquí Pues todas las sagas que me leí en 2023 Dejadme en comentarios Dejadme en comentarios Cuales habéis leído vosotras Y así yo también Cojo recomendaciones Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Si es así por favor Dale a like Suscríbete Compártelo Y no olvides activar la campanilla Y hay notificaciones Para que te avise de próximos vídeos En pantalla estarás viendo Mis novelas ya publicadas Si alguna de ellas te interesa En la cajita de descripción Tienes links de compra Y ahora verás en pantalla Que aparecen dos vídeos Que yo creo que os pueden interesar Más un botoncito De suscripción al canal Muchísimas gracias a la gente Que me ve siempre Bienvenidas Bienvenidos Gente nueva Nos vemos en el próximo vídeo Chao